Bueno, nos desayunamos con la noticia de que nos llegó una carta de desalojo a todo el barrio, no solamente a mi sola. Y nosotros queríamos que viniera alguien para que nos diera una explicación del por qué esto. Supuestamente esto es contra la municipalidad, pero a nosotros nos vino a cada uno la carta con nombre y apellido de nosotros, no de la municipalidad. Ahora tenemos una orden de desalojo a 10 días. O sea, somos muchas familias, somos como 300 familias. Yo digo, ¿a dónde vamos a ir a parar nosotros? Porque, o sea, no es que vinieron a decir de un día para otro, no, vinieron hoy y nos enteramos de esto. Y yo creo que, o sea, está mal porque acá supuestamente sale como que la municipalidad, el 17 de octubre del 2011, está sabiendo esto, ¿por qué dejó a que se hicieran más casas? ¿Por qué no notificó a los otros que estábamos acá? O sea, nos desayunamos con esto y yo creo que a nadie le gustaría desayunarse con una cosa así. ¿Ustedes desconocían de esta situación? Exactamente. Supuestamente son terrenos fiscales. Después que se bajó luz, se bajó agua, el barrio está en condiciones, aparece un supuesto dueño. O sea, creo que algo raro hay acá. Porque de tantos años hay gente que hace más de 40 años que está acá, o sea, nunca recibieron nada. Nosotros hace 20 y tampoco nunca hubo una notificación, nada. Se esperó a que se llenaran más de casas en vez de decir, no, paren que esto tiene dueño. ¿Los vecinos qué van a hacer? ¿No se van a ir del lugar? Nosotros no nos vamos a ir, lamentablemente no nos vamos a ir. Y si quieren que nos vayamos, que a cada cual nos dé su casa, como la tenemos, con piezas, cocina, baño. Bueno, hay más casas que tienen más de tres dormitorios. Nos irán a dar casas así a nosotros para que nosotros nos vayamos. ¿La municipalidad han tenido algún tipo de contacto? ¿Les han dado algún tipo de solución? Vino el fiscal, dijo que supuestamente, o sea, esto era como una notificación que nos daban a nosotros. Supuestamente fuese una notificación, no nos tendría que decir que 10 días tenemos que desalojar el barrio. O sea, nuestras casas. ¿Qué van a hacer? Y bueno, ahora fue un par de vecinos, fueron a hablar a la municipalidad con el fiscal, así que vamos a ver qué pasa. Y si no, lamentablemente, la gente que trabaja, que nos disculpará, iremos a Cortapuente, iremos a la municipalidad. Es todo un tema, ¿eh? O sea, porque muchos de las municipalidades decían, no se hagan problemas, que esto no es así. Pero yo digo, ¿cómo uno se va a quedar, o sea... ¿Sin la casa? No, ¿cómo nos vamos a quedar tranquilos si tenemos una notificación de desalojo? Y a cada uno con su nombre. Gracias. 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 Gracias.